¡Toma, concha tu madre! ¡Así te latigueo! ¡Así te latigueo! ¡Así te latigueo! ¡Así te latigazos, concha su madre! Robocob es tiempo que sortearas entre todos tus colaboradores una noche entera con tu vieja. Ya, papi, a ver, primero que nada. ¡Ya, sorteo! ¡Así te latigueo, concha tu madre! ¡Es que asustada de estúpido! ¡Animal, huevón! ¡Garras mi cabeza, huevón! ¡Puta, se me ha erizado la pinga, mano! ¡Este es idiota, huevón! Este niño quiere regresar a lo mismo. Este está con un... Este huevón está con un pie, un pie afuera de la casa, hermano. Tiene que hacer méritos. Tiene que limpiar todos los días el garaje. Ya le he dicho, ya. No sé qué hace su chiste, el estúpido. Ahorita se me va a ir de la jato. Te lo juro, huevón. Te lo juro, mano. Su chiste le... Su chiste le va a costar caro, huevón. ¡Puncha tu madre! ¡En la puerta! ¡De la puerta! ¡De afuera de la casa! ¡Ahí va a ser su chiste este huevón! ¡Porque primero lo voy a botar! ¡Chale tu madre, huevón! ¡Tarado de mierda, huevón! ¡Ayúdame! ¡Puta, qué imbécil, huevón! ¡Por mirar este estúpido, huevón! ¡Puta, tío! ¡Es que yo no puedo cuando me hacen asustar, huevón! ¡Estoy concentrado, men! ¡Por eso puedo perder mi rank, eh! ¡Tío! Como ese huevón no tiene medad y ya su edad ya no le permite mover su puta, su mouse... ¡Viene a joder acá, peón! ¡Porque eso ya no puede jugar, mano! ¡En cambio, yo todavía quiero subir mi rank, te loco! ¡No quiero cagarla! ¡Ayuden! ¡Puta, qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué mierda! ¿Dónde estoy? ¡Uy, mi piedra! ¡Ayuden! ¡Ayuden! ¡Puta, si les matamos estos huevones! ¡Puta, qué asco! ¡Mierda! ¡Lleguen! 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 ¡Reconcha de sus madres! ¡Ay, concha de tu madre! ¡Ayuda, pez! ¡Gastaron todo! ¡Jale, marca, concha de tu madre! ¿Dónde está el Axe? ¡Axe! ¡Axe! ¡Ya, ya! ¡Mira atrás a tu viejo! ¡Lo ha hecho todo el Axe! ¡Puta, pero mal, huevón! ¡Puta! ¡Oy, huevón! ¿Qué hago con Razor sin BKB, tío? ¡Oy, ayuden a romper, concha de su madre! ¡Qué cosa soy yo! ¿Qué cuyo rompo torres? ¡Qué mierda! ¿Qué hora el Razor rompe torres? ¡Atrás! ¡Está viniendo el Red King! ¡Está viniendo el Red King, bro! ¡Puta! ¡No te quiero baitear, pez, mano! ¡Te estoy diciendo atrás! ¿Para qué estás mandando ping? ¡No es necesario pelear ahí! ¡Yo no quiero usar mi BKB! ¡Pero lo estoy tratando de baitear este para que se vaya, men! ¡No tiene sentido, pez! ¡Tenemos que matar a los demás! ¡A Leish dos veces, ah! ¡A Leish tenemos que matarlo dos veces! ¡Al Night Stalker, pez! ¡Tiene a Aegis, bro! ¡Jota, se mete el Red King! ¡El Pango! ¡El Pango está yendo a Leish, bro! ¡Puta! ¡Este Pango es un retrasado de mierda, mano! ¡Yendo contra el brother que tiene a Aegis, mano! ¡Retrasado de mierda, mano! ¡Pango 3K de BMR, bro! ¡Vamos! 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 ¡Pango tiene 3K de BMR, te lo juro! ¡Oy! ¡Trata de jugar, pez, mano! ¡Si se muere el Eishrack! ¡Puta! ¡Este huevón de Lax! ¡Ey! ¡Vamos a usar Blox, pez! ¡Puta, el Lax los puede matar a todos! ¡No usa su huevada, man! ¡Tú jugaste bien! ¡Pero te cagaron pasa el Eishrack de la caja del Cásor para reportarlo parcavar! ¡Pierde basura para dormir como bebes! ¡Jajaja! ¡Todos estos ven mi stream! ¡Tanto se me jode! ¡Jajaja! ¡Toma con chatumare! ¡Jajaja! ¿Cómo Chucha puede hablar? ¡Mira quién me está puteando, papi! ¡Miren, miren, miren! ¡El que está hablando grueso, mano! ¡Acaso no se ha perdido por una cosa clara, mano! ¡Ese Lax no jugó muy bien, pero normal! ¡La diferencia de medio es muy clara, bro! ¡Muy clara! ¡Mira! ¡Mira, bro! ¡1, 9 el pango! ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Y la roca? ¡Mira! ¡0, 9, bro! ¡No ha rotado ni una vez! ¡Solo me suscribí por el beneficio de cacharme a tu vieja! ¡Ya, con chatumare! ¿Tienes pasaporte? ¿Puedes ir a Holanda si quiera? Van a ver tu cara de chuño No te van a dejar entrar ¿Por qué dices cacharte a mi vieja? ¿Puedes ir, papi, si quiera? ¿Ha salido de Lima, papi? No cuenta ir a puta caraba Ahí es el lugar